Señoras y señores, tengo el placer de estar con Fátima Flores en la ciudad de Mar del Plata. Acá la tengo al lado mío. Todo el mundo sabe que vos ya sos mágica, pero me gustaría que de tu propia boca nos digas por qué Fátima es mágica. Uy, no sé. Bueno, en realidad creo que tiene que ver con esto de subirse al escenario y jugar. Jugar a diferentes roles, a diferentes personajes, a mujeres tan fuertes. A mí me encanta el mundo femenino y realmente por eso me dedico a esto. Y me parece que es un mundo riquísimo el de estas mujeres que hago con personalidades tan fuertes y tan diferentes unas de otras entre las cantantes, las actrices, las políticas. Entonces creo que tiene que ver la magia con eso, con jugar, con cambiarse rápido y pronto salir de uno a meterse en otro, ser camaleónica. Y bueno, tiene que ver con eso, la magia y por supuesto la magia del Mago Manuel que no va a faltar con sus cuadros. Increíble es lo que... No, ustedes no saben... Una expresión al máximo, no vos en el escenario, full, los personajes. Sí, entrego todo, todos entregamos todo realmente. Mis compañeros, Tarico, que va a entregar unos personajes riquísimos, increíbles. Fernando San Martín, que todos lo conocemos como el gran imitador de Sandro. Un gran elengo, un gran elengo. Nos van a sorprender con nuevos personajes. El Mago, ya te digo, Manuel, que yo lo miro de costado y... No, Manuel, van a fusionar magia porque vos también vas a hacer algo de magia, ¿puedes? Sí, sí, mucha magia va a hacer, mucha, mucha magia. Y la magia, yo creo que la gente muchas veces cuando me ven a la salida, que nosotros hacemos fotos, por supuesto, con toda la gente, te dicen, mira, me hiciste olvidar de los problemas, estas dos horas me olvidé de todo. Yo creo que eso es terapéutico, es mágico, eso es lo lindo... Hace una conexión muy importante. ...del artista que lo puede comunicar con el público. Buenísimo, entonces esta vez volviste a Mar del Plata. Volvimos a Mar del Plata, la feliz con todo. Una gran temporada, lleno de compañías, así que el público va a tener para deleitarse a lo loco. Vengan al Teatro Ronsi. Con un gran elenco de bailarines. Ah, gran elenco de bailarines. Tenemos unos bailarines... ¿Tenés gente de Mar del Plata también? Tenemos músicos de Mar del Plata y bailarines de Mar del Plata. Hay mucho talento en Mar del Plata, así que queríamos tener parte de ese talento aquí. ¿Qué forma de parte de este show? Por supuesto en este show, que ya lo han demostrado recién, son unos divinos todos, buena gente, de verdad, somos una gran familia. Hay buena onda, ¿viste que hay buena vibra? Sí, sí, muy buen espíritu, muy buena vibra, se siente eso. Sí, sí, yo lo siento y creo que el público también lo siente, así que está bueno. Fati, fuiste premiada en Estados Unidos por la mejor imitadora femenina de habla hispana. Sí, el año pasado tuve la suerte de que me llamaran de allá, de Estados Unidos, donde le han dado premio, por decirte alguno de los grosos, a Palito Ortega y a muchos más, Mirta Legrán, mucha gente muy reconocida en nuestro país. Y bueno, estuve la suerte el año pasado que me elijan. Estuviste ahí. Así que estuvimos ahí representando no solo a Argentina, sino a toda Latinoamérica. Qué placer, muchísimas gracias. Bueno, invitamos a toda la gente. ¿Puedes hablar de que Moria los invite? Obvio, primerísima absoluta, la señora Fátima Flores. Están sacando tickets como locos acá a la puerta del Teatro Roxy. Y por platear, nadie se quiere perder este gran show, Fátima en Mágica. Ídola, ídola. Gracias, Fátima, mejor. Gracias a vos.